Necesidad de un aire de calidad La realidad es que el aire que respiramos en las ciudades está contaminado. La realidad es que el aire que respiramos dentro de nuestras casas y oficinas tampoco es de buena calidad. La realidad es que cada día aumenta el número de pacientes con problemas de alergia o enfermedades pulmonares. Lo ideal sería respirar un aire puro, limpio y saludable que nos revitalice como en plena naturaleza, que nos haga sentir llenos de vida. Tenemos constancia de que convivimos con distintos alérgenos. Sí, el polen, polvo, ácaros, escamas de epitelio de nuestras mascotas, mohos, humos, pelos o materiales pesados en suspensión como el plomo están en el aire. Y si están en el aire, también están en nuestros pulmones. Según un estudio EPA de la Asociación de Enfermedades de Pulmón, la calidad del aire de interiores está catalogado en cuarta posición dentro de los 13 problemas ambientales que son detonante de enfermedades específicamente respiratorias. Lo que tenemos que conseguir es respirar un aire puro, limpio de alergenos o de partículas, para estar más sanos, seamos o no personas con problemas respiratorios. Esto lo podemos conseguir en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo decidiendo utilizar un sistema de filtro de aire. Si evitamos ponernos en contacto con el alergeno, disminuye el síntoma de alergia y con esto mejora y mucho nuestra calidad de vida. Niken nos ayuda a conseguir un aire de calidad con el sistema de filtro de aire High Power 5 Pro, combinando distintos filtros dentro de un sistema compacto profesional que garantiza la limpieza y pureza del aire que vamos a respirar dentro de nuestras casas en las horas de relax o trabajo, incluso cuando dormimos, puesto que el sistema es absolutamente silencioso y de bajo consumo de energía. Su funcionamiento es rápido y efectivo, adaptándose a las distintas necesidades de filtrado del momento. El sistema de filtro de aire combina distintas barreras de filtraje. Comienza con una rejilla prefiltro para partículas groseras, pelos y mos, para facilitar la acción de limpieza del aire en los siguientes pasos. Continúa con una rejilla neutralizante, impregnada en sustancias naturales como el ginkgo biloba, que atrapa el 99% de gérmenes microscópicos. Seguimos con un filtro de carbono activo, que absorbe y elimina olores. El último es un filtro EPA, de alta calidad, que atrapa partículas de hasta 0,3 micrones. Es un filtro profesional. Este es un sistema de purificación de aire que no utiliza el ozono, puesto que se sabe que este elemento, en determinadas concentraciones, oxida y provoca inflamación en las vías respiratorias y pulmones. Niños y personas de edad avanzada son más sensibles a contaminaciones, enfermedades de pulmón y alergias. Los niños no tienen suficientemente desarrollado sus sistemas de defensa y los ancianos lo tienen poco activo y junto al bajo grado de hidratación tienen el sistema inmunitario deprimido. Además de un intenso filtraje, níquel nos ofrece otro saludable recurso dentro de este filtro de aire y es la producción opcional de iones negativos útiles, también conocidos como iones felices o las vitaminas del aire. Este recurso es muy beneficioso para nuestra salud. Proporciona una sensación agradable de frescor, de relax, de bienestar, como en la naturaleza. Tiene efectos sobre la producción de neurotransmisores en nuestro cerebro, equilibrando niveles de serotonina y disminuyendo niveles de histamina, entre otros. Favorece a descargar el ambiente de cargas eléctricas y electromagnéticas en suspensión. Amortiguan el cansancio, la fatiga y el estrés. Ayudan a superar momentos de ansiedad. Eliminan los radicales libres del ambiente. Contrarrestan los iones positivos nocivos y generan un ambiente óptimo para el trabajo y el estudio, aumentando la capacidad de concentración. Con todo esto, estamos mejorando nuestra relación con el entorno. Lo que respiramos también es fundamental para nuestra salud. El aire que respiramos es tan importante para mantener una buena salud, como los alimentos que tomamos, el agua que bebemos o nuestro tiempo de descanso. Es nuestra opción mejorar el aire que nos rodea en nuestro hogar o en nuestros lugares de trabajo. Necesitamos calidad de aire. El sistema de filtro de aire Niken tiene acreditación de calidad de la agencia de alergología como filtro de aire profesional. Niken, con su sistema de filtro de aire AirPower 5 Pro, te proporciona un aire de calidad que mejora tu calidad de vida.